Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy les quiero compartir las mejores compras o los mejores especiales de la tienda de CVS para esta semana de julio 26 al primero de agosto. Estas ofertas nada más necesitan la tarjetita de CVS para realizarlas y es que son nuevas, ¿ok? Para comenzar tenemos el especial del Irish Print. Estos están a 2 por 5 dólares y cuando compras 2 recibes un extra pack de 3 dólares. Este es límite de 3 veces por tarjeta, así que si compras 2 estarías pagando la cantidad de 5 dólares y recibes 3 dólares en recompensa o en CVS quedándote por solamente 2 dólares o un dólar cada jaboncito de estos. Si tú tienes un cupón de la caja roja de 2 dólares o de 6, te conviene comprar 4. En los 4 te dan un total de 10 dólares. Utilices el cupón de 2 dólares o de 6, te quedan a pagar 8 dólares y recibes 6 dólares en extra bucks quedándote por solamente 2 dólares los 4 jabones o solamente 50 centavos cada paquetito. La siguiente oferta sería en los productos del Sally Hansen, los productos para las uñas. Esto dice compra 2, recibe un extra pack de 4 dólares y esta vez los productos de 3.99 también están incluidos. Así que yo les hice la opción comprando 2 de los de 3.99, te da un total de 7.98, pagarías esta cantidad y recibes 4 dólares en extra buck quedándote por solo 3.98 los 2 o 1.99 cada uno después de extra buck. Recuerda siempre combinar tus cupones de la caja roja con esta oferta. Y mientras andaba en línea, el especial dice que excluye los esmaltes que dicen Extreme Wear, pero a mí en línea me aparece que esos también están dando extra bucks. Yo no traté el especial chicas, pero si compran los de Extreme Wear están por 3.89, en los dos me da un total de 7.78. Vas a pagar esa cantidad y a recibir 4 dólares en extra buck. Después de los extra bucks nos quedan por solamente 3.78 o 1.89 cada uno. Como les digo, yo no traté el especial, pero en línea me aparece que califican. Otro buen especial en uñas es en los productos del Paparazzi. Esta semana están cuando compras 2, recibes 4 dólares en extra buck. Así que estos están regularmente a 2 por 5 en la tienda. Así que vas a comprar 2 y vas a pagar la cantidad de 5 dólares. Recibes 4 dólares en extra buck quedándote por solamente 1 dólar después de Easy Bees o 50 centavos cada uno. El siguiente buen especial es en los cepillos de dientes del Oral-B que son de batería. Estos están por 6.99, su precio regular es de 8.69, también califican los de niño. Por acá están y estos son de 7.99, pero están a 6.99 también. Este dice que cuando compras 2, recibes un extra buck de 4 dólares. Este es límite de 2 veces por tarjeta. En la aplicación de CVS tenemos un cupón de 1 dólar para los de niños y tenemos un cupón de 2 dólares para los de adultos. Así que yo les voy a mencionar el especial, comprando uno de niños y uno de adultos. Cuando compras 2 nos da un total de 13.98. Vamos a estar descontando 3 dólares en cupones, nos quedarían a pagar 10.98. Vas a recibir 4 dólares en extra buck, quedando por solamente 6.98 o 3 dólares y 49 centavos cada uno. Si ustedes reciben los cupones del periódico, pues les convendría más comprar 2 de adulto, ya que pueden estar utilizando 2 cupones de los del periódico de 2 dólares off de uno. Si es así, pues a ustedes les quedaría pagar la cantidad de 9.98. Reciben 4 dólares en extra buck después de cupones. Así que su compra les quedaría por 5.98 o solamente 2 dólares y 99 centavos cada producto. Recuerden, si tienen cupón de la caja roja para utilizar con esta oferta para el cuidado bucal, pues lo pueden aprovechar con esta promoción. Y estas son las pastas de dientes que también califican para esta compra. Creo que en el P&G también llegó cupón de 2 dólares off de uno. Así que si lo realizan con las pastas de dientes y con estos cupones de 2 off de uno, pues la matemática sería la misma. Nada más que estarían comprando pasta de dientes en lugar de cepillos. A mí me parece mejor la de los cepillos de dientes, ya que son de batería y pues no con tanta frecuencia los obtenemos a este precio. Y pues para no perder el hilo, nos seguimos con cepillos de dientes de la marca del Oral-B. Estos están por 4.69. Hay una promoción que dice compra 1, recibe 3 dólares en extra buck. Chicas, este les grabé un pedacito de video, pero no se grabó completamente. Así que la foto que quedó tampoco no es la mejor. Pero pues les muestro lo que puedo, ¿ok? Así que este nada más sería compra 1, recibe 3 dólares en extra buck. Los más económicos que me encontré eran de 4.69. Es el que dice indicator y tiene 2 cepillos de dientes en él. Así que pagas la cantidad de 4.69 y recibes 3 dólares en extra buck. Haciéndolo por solamente 1 dólar y 69 centavos después de extra buck. Hay un cupón en el PNG de 2 dólares off de 1 para los cepillos de dientes, pero ese no es para este producto ya que los excluye. También por la parte del enjuague bucal está el scalp de 1 litro. Está por 4.79. Cuando compras 1 recibes un extra buck de 3 dólares. Este especial es límite de 2, si no me equivoco. Si me equivoco por ahí déjenme saber en los comentarios. Este está por 4.79. Si ustedes tienen el cupón de 1 dólar off de 1 mouthwash, les quedaría por 3.79. Recibes 3 dólares en extra buck quedándote por solamente 79 centavos el mouthwash de 1 litro. Pero si tú no tienes cupones, te estaría quedando por solamente 1 dólar y 79 centavos. No está mal para hacer el mouthwash de 1 litro. Este normalmente lo obtenemos también gratis con otros cupones. Pero si tú eres nueva, pues estaría muy bien para comenzar y empezar a recibir cupones de la caja roja. Y como siempre, si tienen cupones de la caja roja para utilizar con este especial, pues pueden hacerlo. Como les menciono, el especial me parece que es límite de 2, así que podrían estarlo haciendo junto para utilizar, por ejemplo, 1 de 2 dólares off de 6 de mouthwash. Y pues ya por último, les comparto esta promoción súper facilita que es del Tite Simply. Este está en especial por 2.94, tanto el líquido como el Simply Pots. Para estos hay cupones en el app de 1 dólar para cada uno, así que si los compran después del cupón de 1 dólar, les estaría quedando por 1.94 cada uno. Creo que yo ya tenía enviado al app el de 1 dólar off de el Tite Simply Pots, pero el día de hoy nos apareció nuevo el del Tite Simply, así que podrían aprovechar. Y pues chicos, desde mi punto de vista, estos serán algunos de los mejores especiales de la tienda de CVS para esta semana. Si les gustó, no se les olvide dejarme un like y suscribirse. Y como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.